F-E-N-O-M-E-N-A Esperemos Con todo respeto ¿Qué? Les quiero decir algo Sí Esta noche Sí La reviento ¡No! ¡Se nos está! ¡Se nos fue la mano! ¡Se nos fue la mano! ¡Qué vergüenza! ¡No, me da vergüenza! ¡No quedamos como dos locas! ¡No, no! ¡Que ven, ya que estamos en el exterior! ¡Nena, no nos privemos de nada! ¡Ay, yo quiero probar la cama! No se va a enterar nada ¡Mira lo que es esta cama! ¡Susy! ¡Qué blandita! ¡Mira lo que es esta cama! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué buena es! Susy, mira Lo que se pierde el Beto Por estar en cara ¿Otra vez está en cara al Beto? ¿Qué hizo esta vez? Y lo agarraron Levantaron una asaga de la vereda Por esa boludel Lo metieron en cara Lo que pasa es que Del otro lado de la asaga Había una caja fuerte ¡Ay, por favor! Te digo una cosa, Tota El Beto siempre fue un poquito pelotudo Te lo digo porque lo siento Che ¿Dónde quedará el baño? Fíjate esa puerta, Susy ¿Esa puerta? A mí ese baño va a estar tan cerca A la pieza ¡Tota, por favor! ¡Ay, Bobby! Lo que son tus ojos, Bobby Agarrá la cena tuya Bobby, méteme el esquí Bobby, mostrame la bola de miedo Bobby, papá Bobby, Bobby Che, Tota ¿Qué te pasa? ¿Qué hacer? Estaba probando la cama re blanda Suele Me pareció que decías Bobby, Bobby, Bobby Bueno, no sabes lo que es el baño, Tota ¿Qué te decís? ¡Hay pileta de natación en el baño! ¡No jodas! Te lo juro Y no solamente eso El agua fría y la caliente Salen de canillas separadas ¿Agua caliente en el baño? ¡Sí! ¿Qué adelantado están estos machos? Lo que es el primer mundo No lo puedo creer Pero espera que te encuentro lo mejor Que no puedo creer Me asusté No hay agujero en el piso No No hay unos artefactos blancos Para hacer pipí Los conozco Lo vi en una película ¿Sabes cómo se llama? ¡Dinodoro! ¿De verdad? ¡Claro! Trae dos acá Uno con tapa y otro sin tapa Debe ser uno para cada uno Elegí vos No te creo Elegí vos ¿Cómo no me crees? Che, siempre tan desconfiada Vos, Tota Hola, Bobby ¿Qué voy a pasar? Bueno, no sé Esta noche es lo que voy a comer Hola, Bobby Bobby Mi buen amigo Este verano no podrás ver ¡Ay! ¡Susy! Ni se te ocurra Un sal de inodoro Que tiene la tapa abierta ¿Qué pasó? Sale todo el agua para arriba El papel todo en techo ¡Susy! ¿Pero qué se pusieron? ¿Qué tal? Nos pusimos todo para la noche Ya estamos listas Ya estamos listas ¿Qué pasó la noche? Se pusieron las 3 de la tarde Ah, bueno, no importa Para acá, oscurece temprano ¡Ay, qué horror! Sí Ay, mirá lo que es el paisaje ese Mirá el paisaje que trajeron Cerca del hotel Donde lo pusieron Lo que son esas montañas Susy, qué locura ¡Qué hermoso! ¿Qué gobierno habrá hecho Esta obra, esa montaña? Hay que volver a votar Los asombrosos Tenés razón Sí, sí Lo habrán hecho en la época de Perón Seguro Yo te digo que es un desperdicio Es que estén tan lejos La montaña había que hacerla Dentro de las ciudades Así la gente la disfruta ¿No es cierto, Bobby? No, claro, le puedo explicar algo Estas montañas tienen millones de años Son obra de la naturaleza ¿En serio? Sí, claro Bueno, es por criticar, ¿no? Pero mire, Bobby La verdad que están un poco sucias ¿Sucias? Sucias por el amor de Dios ¿Pero dónde está la suciedad? Ahí en la punta Tienen como un polvillo, una caspa ¿Qué sé yo? No hay polvillo ni polvillo Pero eso es la nieve Claro, no seas bruta, analfa, bestia ¿No ves que de tanta nieve Los trenes andan por el aire? ¿Qué verdad? Eso no son trenes ¿Pero qué estás diciendo? ¿Dónde están? ¿Ahí eso qué es? Son cabinas telefónicas voladoras Claro, cabinas telefónicas voladoras Yo no lo puedo Pero de verdad ¿O no? ¿Qué son? No, son teleféricos Llevan a la gente Hasta la cima de la montaña Ah, ¿y la gente viene a la montaña? No, no, no La gente después se tira Esquiando desde la montaña Pues están todos en pedo Es peligrosísimo Acá la gente de Bariloche Viene a esquiar ¿En serio? Sí, por supuesto Ay, nosotros no sabemos ¿Cómo es eso? Bueno, acá está el instructor Bobby Ay, ¿cómo es eso? Es difícil cómo se coloca Cómo se hace Cómo se pone ¿Querés patinar? Hay que aprender a patinar Sí, sí, sí Pero con esto Con esto Ustedes van a poder patinar A mí no me joda, querido Es que yo me la pasé Petareando toda mi vida Y usé el taco bien alto Aún me tí por mis 15 y 16 No me jodas Con estas cosas bromas de barrio Ah, pero Es que cambia la moda ¿Entendés? Ahora podemos aprender A patinar con ares Sí, tratemos ¿Cómo se hace, Bobby? A ver Lo más importante en esto Lo fundamental Es el cuerpo bien relajado ¿El cuerpo? Sí, sí, bien relajado Bien relajado Lo colocan así Más o menos así Sí, lo colocamos En los brazos acá Para agarrar los bastones Y el movimiento es este Un Y dos Y dos Y tres Yo ese movimiento lo conozco ¿Ah, sí? Yo estoy loca, Susy Yo esquido todos los días Pero la verdad ¿Eh? Me parece ¿Vamos a ver? ¿Y qué más hay que hacer? No sé Así, 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 Susy Adelánteme A ver Por ejemplo Yo pruebo A ver, Bobby ¿Qué más hay que hacer? Sí Ahí está ¿Vamos juntos? Sí Ah, me encanta Bien, ¿no? Ah, pero fantástico Usted va a aprender muy rápido Ustedes, muy rápidos Sí, sí, sí Sí, sí Nos entra todo de rápido Y de fácil ¿Ah, sí? No se distraiga, Bobby Sigue enseñándome A ver cómo es Susy, ¿qué le parece Si seguimos en la nieve, no? ¿En la nieve? Sí No, hace mucho frío Esquiemos la pieza mejor Escuchemos una cosa ¿Qué pieza? Susy, ¿qué pieza? Susy ¿Qué? ¿Por qué no sorteamos? A ver a quién enseña primero No, tenés razón Es muy equitativo A ver, por favor ¿A quién enseña primero? Cara o seca Cara Bueno Ahí va, ¿eh? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Seca Susy Adiós ¿Vamos? Vamos, Bobby Chao, hasta pronto, Tota ¿Y yo qué hago? Si querés llorar, llora ¿Vamos? Sí Bueno